Música 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 Quiero la peludía de tu nombre Apri tu corazón que me enseñó Y si algún día tanto no me chaves Porque estaré contigo como si Quiero sentir lo que teeria en tus pasos En él no termine nunca la emoción Cantar con la velera de tu mano Sin miedo la locura de tu amor Sin miedo la locura de tu mano Sin miedo la locura de tu mano Sin miedo la locura de tu mano Sin miedo la locura de tu mano